Hola mis ricuritos, bienvenidos una vez más a mi locura de canal, hoy les tengo una recetita nueva, es una receta digamos como especial porque fuera lo común de nuestras cocinas y cuando la vi por internet me pareció súper interesante y apetitosa, entonces como yo la hice se las voy a compartir para que aprendan a hacer un plato totalmente distinto en sus casas y puedan alimentarse el paladar con un plato nuevo en mesa, entonces bueno de verdad que es un poquito tediosa la receta en el sentido de que tienes que seguir ciertos pasos, pero a la final te va a gustar, es súper cool y es un plato súper delicioso, así que bueno mis amores sin tanto preámbulo vamos a ver como se hace este platito y nos vemos en otro video, espero les guste, chao chao. Ok mis amores, el primer paso que vamos a realizar va a ser repicar la mitad de una cebolla grande o en mi caso una cebolla mediana pero completa, la vamos a picar en trozos pequeños y cuadritos, vamos a utilizar un sartén con un chorrito de aceite de oliva y las vamos a dorar o a sofreír hasta que tengan por supuesto como les dije ya un color dorado. Una vez esté lista las vamos a retirar del fuego y las reservamos, vamos a agarrar un repollo, no sé cómo le dirán en su país pero esto para mí es un repollo y le vamos a quitar desde el principio lo que vendría siendo como la parte del corazón. Una vez hecho esto vamos a agarrar una olla con agua y la vamos a salar y la vamos a dejar hasta el punto de ebullición. Una vez que ya el agua esté hirviendo como puedes ver vamos a incorporar muy poco a poco nuestro repollo para que no te quemes y lo vamos a dejar cocinar por cinco minutitos porque simplemente para dejar ablandar nuestras hojitas de repollo, la sacamos una a una y la dejamos reposar en agua fría con hielo para cortar el calor o la cocción de nuestras hojitas de repollo. El restante de nuestro repollo lo podemos utilizar por otra ocasión ya que son pedazos y hojitas muy cortas. Luego el siguiente paso es escurrir nuestras hojas muy bien y yo en mi caso no tengo un centrifugador de lechuga así que puedes usar como yo si no lo tienes un pañito bien limpio para escurrirles o secarles un poco el agua. Luego lo que vamos a hacer es cortar esta parte dura de las hojitas. Aproximadamente yo voy a usar 400 gramos de carne molida de res, le vamos a incorporar lo que son nuestras cebollitas doradas, un huevo, dos cucharadas de pan rallado, la receta original es con panko pero no importa se puede suplementar por esto y aproximadamente yo diría como dos deditos de leche. Salpimentamos al gusto y revolvemos muy bien para que todo se integre y la vamos a reservar por aproximadamente 15 minutos a 30 minutos en nuestra nevera. Una vez pasado el tiempo de refrigerar nuestra carne en la nevera lo que vamos a hacer es agarrar nuestras hojas de repollo y le vamos a espolvorear un poco de harina de trigo y le vamos a incorporar cucharaditas de carne no muy grandes ni muy pequeñas tampoco y fíjense que yo lo que voy a hacer es envolverlas como una forma de pañalito le doblamos las dos esquinas para sellar los huequitos y seguimos enrollando muy bien apretamos lo suficiente para que quede bien 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 selladito nuestro enrollado y con un palito de dientes de estos que son de madera lo sellamos y listo y nuestro último paso va a ser una salsa voy a incorporar en una olla de un chorrito de aceite de oliva con ajito y dos hojitas de laurel lo dejamos sofreír un poco y le agregamos una lata de salsa de tomate natural o jitomate no sé cómo lo llamen de estas que son para servir en la pasta un paso que me salté fue incorporarle más o menos tres deditos de vino blanco salpimentamos al gusto y por supuesto vamos incorporando nuestros rollitos cuidadosamente en la salsa luego de esto le voy a incorporar una taza de caldo de pollo o consomé de pollo y lo dejamos actuar o cocinar por aproximadamente media hora luego le incorporo una cucharada de mantequilla para resaltar ese exquisito sabor de nuestra salsa de nuestro plato y listo mis amores este es el resultado final como pueden ver yo lo acompañé con arroz en mi caso es integral y le espolvoreé o le eché por encima digamos un poquito de cilantro para decorar y darle un gusto más sabroso espero les haya gustado mis bellezas y lo hagan nos vemos en otro videito chao chao chau chau